Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A mover la colita 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 Si yo no muere fase te va a mover' con elijo A ver, a ver A mover la colita Si yo no muere fase te va a mover' con elijo A ver, a ver A mover la bolita, si yo la muere y se te va a poner maní A ver, a ver, a mover la bolita, si yo la muere y se te va a poner maní A mover la bolita, si yo la muere y se te va a poner maní A mover la bolita, si yo la muere y se te va a poner maní Aventura Aventura Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Aventura I'm a bad boy Aventura Divino señor, si cometemos un delito Pero a daño y llévame, cago por tentación y yo no somos distintos Que traviesos sos, y que bien se siente I'm a bad boy I'm a bad boy I'm a bad boy I'm a bad boy Aventura I'm a bad boy 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 Y entonces tu fuiste y le diste tu numero Eso es a lo que yo me refiero siempre, tu estas haciendo tu payasada Ok ya tengo los tres lugares que creo que debemos de visitar en nuestras próximas vacaciones Vamos a ir a Italia Venga Ven amor ¿Qué estas haciendo? Quiero unas cositas ¿No quieres hacer algo diferente? Ir a la piscina Pasajoráticos solos Tengo que terminar esto aquí Me quiero ir Déjame llamar a la aboy que hoy nos invito a un sitio y le dije que si Oye no dije que sea aboy puñata Yo le dije que si Y ahora nos vamos a ir Tú eres loca ¿A quién tú le estas hablando así? John Z Dime lo que está pasando ¿Y ahora para qué? ¿Ahora para qué? ¿Ahora para qué? Porque tengo que sacarte de tus casillas ¿Qué tu vas a hacer con Boy ahora? Chica ¿Por qué te invito a un sitio? No Yo no voy a ir No voy Mira Resuelve eso Mi amor pero Vamos a pasar práctico juntos Lo que tu quieras Anda baby Vamos No puedo Tómame en cuenta Hola Me están ignorando Dale para Italia ¿Para dónde vamos? Para el capital Mira Tienes 10 años haciendo esto Cabrón Yo te tiro ahora que tengo a la dueña aquí Espera ¿Qué tu dices? Lléjame para mi casa Lléjame para mi casa que no quiero estar aquí Mira, mira Relax Vájame Te mira ese revolucionario para acá ¿Vale? ¿Qué pasa? A comer mierda contigo Me quiero ir Cuando termina la gira Hacemos lo que tú quieras Para jamaica fumar no sé Mil libras de pasto si tú quieres Baby Pero ahora mismo Italia Tú sabes Baby Y yo Si te vas no regresas Pues si siempre es la misma mierda No regresas si te vas de aquí Te lo estoy diciendo John Siéntate Dale vete donde vues Vete 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 Tú estás ahora mismo soltera O sea que tú estás soltero Está bien pues Estoy soltero Estoy soltero Si tú estás soltero yo estoy soltero Normal Oh normal No sabes cuántos hombres me toman en cuenta Y tú ni siquiera me ves Quédate soltero si tú quieres Quédate soltero si tú quieres Quédate soltero Entonces si no te importa está bien Yo me voy porque estás soltero Ah pues si yo estoy soltera adivina qué Tú estás soltero Estoy soltero Estoy soltero Estoy soltero Ya, yo soy hombre Why wonder Choros y fiel New generation Estoy soltero Estoy soltero Estoy soltero Estoy soltero Estoy soltero Estoy soltero Si te vas no vuelvas a buscarme Porque quizás se te haga tarde Si te vas no vuelvas a buscarme Porque ahora yo jangueo y me acostumbre hasta el soltero Estoy soltero Ahora yo así jangueo Me la vivo y me tiro a la que quiero A la que quiero Ahora yo así jangueo Me la vivo y me tiro a la que quiero Estoy soltero Ahora yo así jangueo Me la vivo y me tiro a la que quiero Estoy soltero Estoy soltero Cuando te fuiste por ti sufrí Búscate, encontró lo que no vi en mí Pensé que sin ti no podía vivir Ahora mi puta me hace feliz Ahora estoy soltero, nadie me jode Disco putero, chapeña, rico, deja que con los pana Nos vamos de over, fines de semana, noviembre, octubre Yo no te quiero Por ti no voy a llorar, por nadie me muero Y mejor que tú, me trata, me espero Y la comparto con los compañeros Yo te voy a pichar, ya yo no te quiero Yo voy a aprovechar, ya que estoy soltero Me voy a tirar un par de traseros No quiero el amor, me quita dinero Y me acostumbré a estar soltero Me estoy soltero, estoy soltero Ahora más si lo jangueo, me la vivo Y me tiro a la que quiero A la que quiero A la que quiero Ahora más si lo jangueo, me la vivo Y me tiro a la que quiero A la que quiero, estoy soltero Ahora más si lo jangueo, me la vivo Y me tiro a la que quiero A la que quiero Estoy soltero Estoy soltero Por ti yo no voy a sufrir, yo no te perdí, fui tú la que perdió Estoy mejor sin ti, me siento mejor así, mi corazón te olvidó Ya tu tiempo pasó, ya no vuelvo a llamarte, ya tu tiempo pasó, ya no eres importante Estoy solo y ¿qué pasó? Tengo gato en todas partes Consigo otro cabrón, que más nunca voy a buscarte ¿Por qué tú no me quieres si yo te amo tanto, mi amor? Ya tú y yo no estamos juntos, baby ¿Cómo que no? Claro que sí, tú eres mi hombre, las voy a matar a todas Baby Estoy soltero Ya me quedo soltero, así no cojo, bueno ya nadie se la pego No tengo que decir cuándo salgo ni cuándo llego Nadie me puede reclamar, yo soy libre Cambiaste un gato por un tigre, tú te buscaste otro Pero viste que no tienen el mismo calibre Te doy las gracias por irte En el momento que te fuiste te dije que si te iba Mami nunca iba a escribirte Que con el tiempo iba a arrepentirte Baby yo te dije que sin ti iba a estar bien Que si un día te iba, mami nunca podía volverte Si te vas no vuelvas a buscarme, baby Porque quizás se te haga tarde Si te vas no vuelvas a buscarme Porque ahora yo jangueo y me acostumbre a estar soltero Estor soltero Ahora va así Louis jangueo Me la vivo y me tiro a la que quiero A la que quiero, a la que quiero Ahora, si me jandeo, me la vivo y me tiro a la que quiero A la que quiero, estoy soltero Ahora, si me jandeo, me la vivo y me tiro a la que quiero A la que quiero, estoy soltero, estoy soltero Yeah, yeah, ya me acostumbré a estar soltero Mi corazón es de acero No me llames, yo no te espero Y si me pasa, Dios no me muero Tengo culo, baby, haga hoax, fui califa de Amber Rose Me la tiro de dos en dos, aunque después salgamos en explose No me pise la valenciaga, si me la hiciste la paga Me ven con diferentes, baby, es el original de un dada De tu poro, yo soy la para, conmigo nadie se compara Lo mido con la misma vara, lo manchao, me nunca se aclara Y ahora yo estoy mejor sin ti, no sé qué carajo te vi Tengo un culo en cada país, me la vivo, yo soy así Sigo el dueño de los papeles, quedé en todos los hoteles No me han muerto, eso no me vele, hiciste que yo me revele Y me acostumbré a estar soltero, estar soltero, estar soltero No era vacilo y jangueo, me la vivo y me tiro a la que quiero Estoy soltero, estoy soltero Oye, los duros trabajan con los duros, ¿qué? Baby Rasta Brian Myers Al principio Dura de go Windwire Boy Gwamdel Chosen Few Chosen Few Blue Generations 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 Vamos a salir el negocio Ok, pues te caigo allá ahora, está bien Era boy que me metió con un party ahí Todo el modo de que llegó, soltero ¿Soltero? Si Una pregunta mi amor Si tu y yo fuéramos solteros Tu crees que hubiésemos tenido tantos éxitos Para mi si No es mentira mi amor Tu sabes que tu y yo Ya sabemos que aprendemos Si te vas no vuelvas a buscarme Vete niña caprichosa Vete vamos a bailar La música está en su punto Vámonos a disfrutar Ya estoy raspándole al güiro La música ya empezó Ya suena la batería El bajo la acompañó Y hacia adentro el bajo sexto El acordeo ya llegó Bailando viene el pantera El ritmo lo contagió Goza, goza, mariposa Que bonito suena todo La música se acopló Para llenar los sentidos Con el ritmo guapachón Ven, súbete al escenario Ven, niña, te invito yo Porque el ritmo guapachoso Se goza de corazón Porque el ritmo guapachoso Se goza de corazón Porque el ritmo guapachoso Se goza de corazón Porque el ritmo guapachoso No, 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 no 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 Oh, 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 oh Who's this? Tumare y mamo pa' que mi gata prenda los motores Tumare y mamo pa' que mi gata prenda los motores Tumare y mamo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que te vienes pa' querer Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro Lo que me gusta es que tú te deja acabar Duro Todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pareceanchar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Vamos a dejarlo pa' que me caiga, que me ando un joven Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo 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 Y es que te quiero un poco, baby, te quiero un poco Te se glades cuando os findo, yo vivo tan feliz Y es que te quiero un poco, baby, te quiero un poco Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡This is Eddie Loma! Enrique Iglesias, en Garazona, de Sama. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando. Y el cuerpo y el río llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas aburrando. Con tu física y tu química, también tu anatomía. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía. Mi cabeza está vacía y ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo. Bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ay, besar tu boca. Y el rato. Yo quiero estar contigo, vivir contigo. Bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino, no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, 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 ese fuego por dentro, me está enloqueciendo, me vas apurando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con lo mía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, una noche loca. Una noche loca. Ahí va a estar tu boca. Y ya va a estar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, una noche loca. Con tremenda nota. Bailando amor Bailando amor Es que se me bailó No llores por él No llores por él Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Bailando amor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar A recordación va estar conmigo aonde fui A recordación va estar por siempre aonde fui Danza el sol y mar Guardarín un hoyar Un amor vais querer encontrar Amando estaré a lembrar que este amor Por un día, un instante, un aire Soca tapando de noche La luna, las estrellas, la playa, la arena Para olvidarme de luna Sirena de hechizas Mientras comando el sol Con fuerzas de vida Grito, canta y calor Mi nena, menea Una cintura prendía candela Mi nena, menea No se cansa Mi nena, menea Bailando así Mi nena, menea Roundabout, roundabout Mi nena, menea Matadora Mi nena, menea Baila de la pavela Baila de la pavela Baila azul Ey, ey Llorando se fue La que un día me hizo llorar Llorando se fue La que un día me hizo llorar Llorando estará Recordando el amor Que un día nos supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día nos supo cuidar A recordación Va estar conménia aonde fue A recordación Va estar para siempre aonde fue Danza, sol y mar Guardar y no hallar Un amor Vais querer encontrar La mando estaré A lembrar que este amor Por un día, un instante Fue aire Soca San Pablo De noche La luna Las estrellas La playa La arena Para olvidarme de ella Una sirena Que hechiza Mientras tomando el sol Con fuerza que tira Grito Tampa y calor Mi nena Menea Una cintura prendida Candela Mi nena Menea No se casar Mi nena Menea Hablando así Mi nena Menea Roundabout Roundabout Mi nena Menea La luna Las estrellas Mi nena Menea Tabú Mi nena Menea La playa La arena Sur Mi nena Menea Tengo Las estrellas La luna La luna La luna La luna Ta La sirena La luna La luna La luna Meta De La aló como me le va patrón muy bien usted mi rey como está todo bien gracias a dios que bueno todo ya llegó a la tierra que bueno mi hermano pues entonces venga de la mismo para acá para la finca lo necesito claro que vamos a las que sea usar hay una campaña muy buena para hacer una vueltecita que se le puede traer muy buen beneficio para que haya por favor ahora nos vemos pues ya inmediatamente véngase ya mismo por favor estamos activados nos vemos allá hola beba como tú te llamas te llamas hola beba como tú te llamas te llamas dime tú un trago mami a lo que tú te motivas y perrear con tu amiga es que anda soltera suelta y está bella hoy no sé ya lo que tú quieres más con ese traje de col yo no me comporto de que tú tienes algo mami que me gusta a mí qué será no sé qué es lo único que importa es que no pierdas más tiempo y aprovechalo vámonos ya de aquí que quiero hacerlo no pierdas más tiempo y aprovechalo vámonos ya de aquí que quiero hacerlo hola beba como tú te llamas te llamas hola beba como tú te llamas te llamas me tienes curioso mami hace rato detrás de ti ahí es que voy detrás de ti ahí es que voy no te quites mami tú sabes que yo soy hoy arriba me encanta cuando te ponen difícil y agresiva para que no digas que yo me quité ahora sí que yo me activé sabías que te ves muy bien quiero saber si quieres bailar conmigo junto a la pared me le pegué eh eh sabías que te ves muy bien quiero saber si quieres bailar conmigo junto a la pared me le pegué te llamas 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 te llam Díganme ustedes, ¿a quién no le han dicho un no cuando está enamorado? ¿O quién no se ha enamorado de quien no debe? Romantic Style, viva ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? ¿Y de quién no sufre? ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Romantic Style Dime si a ti no te ha pasado, que solo te has enamorado Has llorado, suplicado y ese corazón lo has conquistado Díganme a quién no le han dicho un no y en su corazón teniendo una ilusión Sientes que el mundo se terminó, pero entiendes que así es el amor ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Dime quién no sufre y quién no llora por amor ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Dime quién no lo han cambiado, por otra piel o por otro lado ¿Quién te sientes tan traicionado? Que del amor muchos se han olvidado ¿Quién no sufre, amigo? ¿Quién no sufre? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Quien no llora por amor, quien no sufre cuando pierde una ilusión Dime quien no sufre y quien no llora por amor, quien no sufre cuando pierde una ilusión Quien no llora por amor, quien no sufre cuando pierde una ilusión Dime quien no sufre y quien no llora por amor, quien no sufre cuando pierde una ilusión Dime quien no llora por amor, quien no sufre cuando está enamorado Romantic Flow Dime quien no sufre cuando pierde una ilusión Dime quien no sufre cuando pierde una ilusión Gracias. 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 Dale, 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 compre el año Dale, dale, quieres hacerme daño ¿Cómo puedes amar dos personas a la vez? No lo puedo entender Baby girl, si estás contigo, estás conmigo Si estás con él, vete con él Es que no puedo compartir lo que me costó conseguir Prefiero que te vayas con él, a que me hagas sufrir Prefiero que te vayas con él, a que me hagas sufrir Baby dale, 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 compre el año Dale, dale, quieres hacerme daño Baby dale, 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 compre el año Dale, dale, quieres hacerme daño Y es que fuiste tú, la que destruye este amor No me engañes por favor, no puedes estar con él Y fuiste tú, la que destruye este amor No me engañes por favor, no puedes estar con él Prefiero que te vayas con él, a que me hagas sufrir Prefiero que te vayas con él, a que me hagas sufrir Uloó ué Uloó uuh Música Y haciendo palmas hacia arriba y arriba Hacia el coro que arranca, que dice, que dice Batiki, 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 chocolate Batiki, 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 chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el todo Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, mirante arriba Y donde vivo Ni me interesa Y haciendo palmas hacia arriba y arriba Hacia el coro que arranca, que dice, que dice Batiki, batiki, chocolate Batiki, 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 chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el todo Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Mayonesa, todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, mirante arriba Y donde vivo Ni me interesa Y bueno, la purga del choco que dice que Ahí va ¡Súbalo! Tu chocolate ¡Llévala! Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Me contaron mis amigos que me encontré bailando solo ¡Es que lo hicieron! ¡Qué papelón, Carlito! ¿Cómo se reía esa mira cuando vos repetías y repetías y repetías? Yo repetía, que repetías que ¡Soy machonesa! ¡Y ahí, Caguake! ¡Origina, traje! ¡Ya no trae nada para cantar! ¡Solamente le trae la historia! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡Dice así! ¡Horrible! ¡Dice así! Hago con mi iguana, hago como mosquitos, hago como pollitos, hago como bandena, hago como baja ¡Muu! ¡Pero ustedes lo que quieren es! ¡El gato volador! 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 Esta es la historia de un gato que no se sabe nada, nadie supo, mira, lo que le pasaba Llamaron al gato con botas, regan las pelotas, parecían puentejotas No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía, cuando ese gato a mi casa se metía No caminaba, ni se arrastraba, él volaba porque es el gato volador El gato volador, el gato volador, el gato volador Dice así ¡Horrible! Dice así Hago con mi iguana, hago más mosquitos, hago más pollitos, hago más ballenas, hago como baja ¡Muu! Para ustedes lo que quieren es El gato volador, el gato volador El gato volador, el gato volador ¡Horrible! Hubo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino un Garfi Pero hacía falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador, el gato volador, el gato volador El gato volador, el gato volador Dice así ¡Horrible! Esta es la historia de un gato ¡Horrible! ¡Horrible! Tinta aquí Tinta al flavor ¡Horrible! 135-305-ars- że Ya no me quedas firmas Quiero doy Tú James V 판 ¡Gracias! 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 Te pido que todos los días sean de sol No pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con tus ojos secos y hablando de ella Ay amor me duele tanto Me duele tanto Que te fuera sin decir adónde hay amor Fue una tortura perderte No sé que no he sido un santo pero no puedo arreglar amor No se va a haber pan gris del hombre y no me excusas vivo yo Todos los errores se aprenden y hoy sé que es tuyo mi corazón Dejo que guardas todo Eso tocará con ese paso y nos destinos a Dios ¡Gracias! 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 Dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos fuimos a fuego Y a tu miranda con la mía están saciándose, tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Y a tu miranda con la mía están saciándose, tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena, perreo pa' los tetes, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena, dale morena, vámonos fuegote Baila morena, baila morena, perreo pa' los tetes, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena, dale morena, vámonos fuegote El amor es un sentimiento Porque solo yo le puedo cantar Hay amores que no se olvidan Esta es la historia, papá Dime 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 cómo hago yo Para sacarte de mi mente y de mi alma Si tú no te quieres ir Oh, pero dime Si tú me has podido olvidar Ya no mientas, se te nota en la mirada Tus ojos no mienten ya Oh, corazón, ¿qué es lo que has hecho? Un dolor aquí en mi pecho La angustia me está matando El tiempo sigue pasando Yo no sé, yo no lo sé Si tú fallaste o yo fallé Te busqué y no te encontré Y esta vez te pediré Quédate Quédate conmigo, corazón No engañemos nuestras vidas Encontremos la salida No vivamos las mentiras Sabes bien que soy tu vida Amor Vivir sin tus caricias Esto es una maldición Todos ríen la derrota Carcajadas en sus bocas Y quien sufre y se lamenta Solo somos tú y yo Dime 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 cómo hago corazón Para sacarte de mi mente y de mi alma Si tú no te quieres ir Oh, pero dime Dime si has podido olvidar No me mientas Se te nota en la mirada Que tus ojos no mienten ya Oh, corazón, ¿qué es lo que has hecho? Un dolor aquí en mi pecho La angustia me está matando El tiempo sigue pasando Yo no sé, yo no lo sé Si tú fallaste o yo fallé Te busqué y no te encontré Y esta vez te pediré Quédate Quédate conmigo, corazón No engañemos nuestras vidas Encontremos la salida No vivamos las mentiras Sabes bien que soy tu vida Amor Vivir sin tus caricias Esto es una maldición Todos ríen la derrota Carcajadas en sus bocas Y quien sufre y se lamenta Solo somos tú y yo 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 Dime Dime cómo hago yo Para sacarte de mi mente De mi alma Si tú no te quieres Sí Por favor Pero dime Dime si has podido olvidar Ya no mientas Se te nota en la mirada Tus ojos no mienten ya Que la 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 Y sigue el trombo Y esa Oye bro y María Se fue María se fue María se fue María se fue Y María se fue María se fue María se fue Y María se fue María se fue María se fue María se fue Where's María? She left María se fue 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 She left María se fue María se fue María se fue Y María se fue Oye, where's Maria? I don't know, I don't know Maria, where's Maria? Maria, where's Maria? Where's Maria? Maria, where's Maria? Maria, where's Maria? Maria, where's Maria? Maria, brother Se fue Con la única banda que toca Hasta las quince, hasta las quince Y sigue el mambo Ahí Y esa Bendito es Maria Chacho se fue Oh, oh Maria, se fue Maria, se fue Andei Diablo y Maria Se fue Maria, se fue Maria, se fue Maria, se fue Y Maria, se fue ¡Órale! Maria, se fue Maria, se fue Maria, se fue Madrid Se fue Maria, se fue Volvió Maria, se fue María, se fue 這 Se fue Maria, se fue Gago en Maria ¡Si, si, si! Se Fue Maria, se fue Berra Se fue Se fue Maria, se fue María, se fue � ¿Para qué? María, se fue María se fue María mambo María mambo María se fue María mambo María se fue ¡Gracias! Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Y eres como una nube repentina pero eterna Eres un infierno donde corre brisa fresca Y esa tentación que dice que aún te amo Yo nunca he podido controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor que se escapó de una botella Disfrase de canto, no más de mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida si tú Tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Yo también pensaba pero ya me ves Y yo también pensaba pero ya me ves Eres simplemente el lado bello de mi vida Eres la esperanza que le queda a mi esperanza Cuanto diera por hacerte mía vida mía Y que esta tristeza se convierte en alegría Es tan evidente que te sigo amando tanto Que me falta poco para entregarme a tus labios Que tiemblan mis manos cada vez que estás más cerca Y que te extraño Y que me ahoga la vida también Si descubro que no es la otra mujer ¿Cómo crees que voy a besar otra piel? Entonces abrázame y ven junto a mí Yo nunca pude olvidarme de ti Si puedes perdurarme si un día te falté Estás perdurado por mi corazón Entonces acompáñame en mi canción Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual o más que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual que ayer Mi vecinita le gustan los mangueitos, cada raso que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque en media libera la chamaquita Su colección de CD es desde playero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara, lleva una vida de suerte Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Se le ve, que se le sale por los poros cuando escucha Peaty Party la bocina retumbando a la vez Ella se pasa en los poros bajando reggaeton a life o se graba en su cuarto bailando frente al espejo Y lo tira por internet que fresca y bailando lo pan sex Sex, 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 sex Mueve su cuerpo de bebé, sex, sex, sex Si flamita se le bequen, adita, 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 adita. Sex, sex. Adita, 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 adita. Sex, sex. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Adita la pista de Chencho y Marty, del party de Marty en el parque quemando. En la esquina las atas, las finas bailando mi rima. Yo suelto esta rima, las manos arriba las que son, las que son, las que son. Adita, 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 adita. Sex, sex. Adita, 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 adita. Sex, sex. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Ea, 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 ea Música Oye como va, mi ritmo bueno pa' gozar Mulana, oye como va Mi ritmo bueno pa' gozar Mulana Y no lo pares, no lo pares de bailar Que ahora es que empieza el calor sin igual Y no lo pares, no lo pares de bailar Porque este ritmo te va a vacilar Oye, mi ritmo que como va Mulana preferida Oye, mi ritmo que como va Mulana preferida Oye como va, mi ritmo bueno pa' gozar Mulana, oye como va Mi ritmo bueno pa' gozar Mulana Ella sabe que es la sensación Por eso es que le muestro este tremendo guawanco Me gusta esa morena Como mueve la cadera Al comparte este ritmo que es pura candela Así que oye como va Así que oye como va, yo sé que te va a gustar Oye como va, sé que vas a pedir más Acércate a mulata que nos vamos en avión En un vuelo sin escala con destino al vacilo Ella sabe que está buena Cuando sale pa' la calle Mi ritmo Siempre pendiente al detalle Con su tumba de sirena Mulana Y su mirada serena Por la mía se va encontrando Y sin palabras me dice cantando Que me olvide de todos mis problemas Y no lo pares, no lo pares de bailar Porque este ritmo te va a vacilar Oye, mi ritmo que como va Mulata preferida Oye, mi ritmo que como va Mulata preferida Mi ritmo Y no lo pares Mi ritmo Dale, mami, muevelo más lento Quiero verte, bailando en directo Sube, foto, sácale provecho A todo eso, a todo eso Dale, mami, muevelo más lento Quiero verte, bailando en directo Sube, foto, sácale provecho A todo eso, a todo eso Yo voy a proponerte esta noche un par de cosas Eso que la gente todo se puso de mota Haciendo directo, comentando en Facebook Quiero que la M esta mente también tú Baila, brinca, sigue, salta Yo sé que me escuchas y te pones bellazo Foto, selfie, súbelo a Snapchat Busca que te miren cuando la foto salga Y no le des mi mente que yo sé que te gusta Demuestra que está buena y eso a nadie diguta Con ese en alerta tu publicación Lo tiene provocando a todos expectación Baila, brinca, sigue, salta Yo sé que me escuchas y te pones bellaca Foto, selfie, súbelo a Snapchat Busca que te miren cuando la foto salga Baila, brinca, sigue, salta Yo sé que me escuchas y te pones bellaca Foto, selfie, súbelo a Snapchat Busca que te miren cuando la foto salga Invítame a tu casa para hacer rap, pam, pam Si no voy bien esto y tiramos bien con el flash Que sepa todo el mundo sobre tu famoseo Que tienes un engaje que lo deje a todo ciego Te agarra en mi mundo al que si quieres yo quiero Usted sabe todas las voces para hacer postureo Quiere que todos los selfies se te hagan con calero Pero no digo que no, así que vamos con el juego Dale, mami, muevelo mal en tu Quiero verte bailando en directo Sube, foto, sácale provecho A todo eso, a todo eso Dale, mami, muevelo mal en tu Quiero verte bailando en directo Sube, foto, sácale provecho A todo eso, a todo eso Y dale, buncha, gala, gala, te tiembla la cacha El rhythm se te hizo pa' que tú me la casas Tú sabes que este man te va a dar bien, chen, chen Tú eres mi barri, pero yo no soy tú, ¿qué? Si tienes como mami, ven, demuéstramelo Agárrame la cámara, ven, muévemelo Sacúdete como si fuera ventilador Lo espere, mami, que él ven y suéltamelo Dale, mami, muevelo mal en tu Quiero verte bailando en directo Sube, foto, sácale provecho A todo eso, a todo eso Dale, mami, muevelo mal en tu Quiero verte bailando en directo Sube, foto, sácale provecho A todo eso, a todo eso Shout out, my ladies En la disco Calera Music No hay break Vence, güey Vírtelo La fame A preparar todo público Activa tu Snapchat Tengo que bailar contigo hoy Digo, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el animal y yo soy general Me voy acercando y voy armando el plan Solo por pensarlo se hace en el curso Digo, si te pido un beso Entrámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, a mí te estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bombo, sabes que esa beba está buscando de mi bamba Encríbete mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto va por aquí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta, oh yeah Quiero verlo en alto, pero quiero ser dormido, porque me lanzas a mi boca Los lugares favoritos, 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 baby Cuando eso va pasando, son las de peligro, no te gusta provocar tus gritos Los lugares favoritos, 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 favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito Pasito a pasito, poquito a poquito, poquito a poquito Solo se que olvides, con el medio, cuando despacito Pasito, 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 pasito Pasito, pasito... Pasito, pasito, pasito... Pasito, pasito... Tengo una hija en mi armario y luego rezo una oración Porque eres mi santo y solamente creo en Dios Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea, si deseas por ti nada un mar profundo Tengo una velita en mi armario y luego rezo una oración Porque eres mi santo y solamente creo en Dios y en mi amor No te cuento Ay, 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 sertona Ay, sertona Pongo en título a mi fe, me arrodillo a tu merced Y aunque hablen nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu calma, bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo Yo no sé pelear pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tarzán, tú eres quien manda en este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir Te siento la verita en mi armario, no corregues la oración Tú eres mi santa y solamente tengo si a ti me apuro Dale tomatito He's testing Enciendo una velita en mi armario, luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Tiempos Tiempos Bueno mi gente, llegó la diferente Tú sabes cómo viene la patente Vamos para allá Mateo Yo tengo que sudando frío Sé que te gusta mi movimiento Mi sabor y mi estilo Y nadie pa' que estaba conmigo Pero aquí no está parado, su motor sigue sin frío Quiero contarle a mi gente lo que está pasando El comentario en la calle que anda caminando Que el caballón se cachó, que estaba en un lío Esa es la envidia que tienen los enemigos Si te das en el corazón, te bailas con mi sabor Y darte lo que siempre me has pedido Cantando siempre viviré, porque yo sé que encontraré El corazón que va latiendo como el mío El motor está en el lío Ahora sí, se formó la buena Así que mueve tu cintura Que esto se vaya como quiera ¡Vamos para allá! Te tengo, sudando frío Está bueno de bla, 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 de bocadero Para un fin a luchar No pasa nada Te tengo, sudando frío Oye, yo soy amigo de Chaco Y el de cual, ese siempre va conmigo Te tengo, sudando frío Mira tú como lo tengo papi Oye, lo tengo bailando en un solo pasillo Y el de cual, sudando frío Llegaron los troncoles de la rumba ¡Ay, sí, de zumba! ¡Vamos para allá! ¡Sube! ¡Sube! Bueno, todo el mundo con la mano arriba Que ahora se formó la grande Rumba, quete en la casa, mi gente ¡Ay, yo! ¡Dale tu pajo, Mateo! ¡Vamos! ¡Así! ¡Ay, mira la belleza! ¡Ay, mira la belleza! Ven que me voy a mi gallo pelón A mi gallo pelón Yo le juego mi dos cuiro Ven que me voy a mi gallo pelón Lo que tú digas no me interesa Yo voy directo ya a la cabeza Ven que me voy a mi gallo pelón Yo no sé pa' que te juegas Oye, pa' que te juegas conmigo Ven que me voy a mi gallo pelón Y ahora pa' que caigas en la depresión Te dejo con la percusión Ven que me voy a mi gallo pelón ¡que, tu mundo! ¡Ay, yo! Tenis que beber muy Nunca me apesar que en la depresión ¿Qué cyan está mar Javao? ¡Oye, Mar הנero! Punta lo pronto Tenis que beber muy Nunca me apesar que en la depresión Si son de Marianao ¿Cómo estuviera a pensar? Mira, muchachos De aquellajos de marijos Ven que beber muy Nunca me apesar que en la depresión La magia del Tren Mago, aquí queda demostrado Que se ve por ti, que te he pensado que estamos mallados Maldón de que, Mariatado, mira muchachos que yo sí vengo mandado Mandado Así que mira Que se ve por ti, que te he pensado que estamos mallados Mano para arriba, vamos que se pepe que hayo No me preocupes, gente, pero no lo miras Todo el que me ha calumniado No me preocupes, gente, pero no lo miras No me preocupes, gente, pero no lo miras No me preocupes, gente, pero no lo miras Tengo calderón pa' que retocen Vuelvo a nuevo, me siento a ti en la mía Mami, ya ando bien perfumado y la paca Por si no fían sin misterio Llévense del placer Que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares Que portense a sus hogares Y sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le tire mi tonto En la cintura traigo mi tonto Mami, yo quiero agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lengua al celo Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguíes Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one A más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye A más monstruo que me vea la tuya es la que me llena A alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas No es el negro yigiri El enemi de los wasibiri El que nunca tira trili liza Andunga pa' la lilisa Vol de aquí pa' ti Mami O el chata de ajonjulí Dale por la esquina Pa' ponertele la china Oye Si las más putas son las más finas Diga lo que digas Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete Me es la mina Mija No te me cohibas y exijas A menos que tú quieras hacer tu parija Esto no es un juego Si yo le eres te veo luego Coge consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te vago y no te laves Y te sale premio Pues no haberlo esta puchao Eso sí es fao A última hora Gózate loco en la ropa puesta Trabajo cuesta Nadie piensa cuando va de yesca Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen La Luz 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 que me voy, aceptalo, me voy, me voy, me voy. Hoy lo siento, no caeré en tu juego, verás que me arrepiento por yo decidir, tomar y no vivir. Hoy voy al pueblo, buscame otros besos, recoge tus maletas y vete de aquí, hoy voy a vivir sin ti, sin ti. Hoy buscaré tierra nueva y algún nuevo amor, voy a doblar las apuestas en un nuevo mortal del amor. Tú me robaste la vida, tú me envuelves en tu trampa, y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti. Hoy lo siento, las dos voces que más combinan en este género, la set y la heli, los verdaderos, Pina Records, como ya todos saben, somos la fórmula, la fórmula que nadie sabe, con la melodía de la calle, la melodía de ustedes, artista revelación, Tony Dice, Tony Dice, con los verdaderos, Eliel, otra más de Eliel, de colección, Durano, de coach, de los rock, te lo dije, la roca, ya me cansé mami. Tú me robaste la vida, tú me envuelves en tu trampa, y me haces ver que la vida, es una sola vida junto a ti. La fórmula. Chévere caliente, DJ Macu, 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 Macu. He querido decirte lo que siento, pero, mejor te lo digo de la forma que más me gusta, cantando. Es el olor de tu pelo, lo que me pone mal, ay, yo por ti me revelo, con ese caminar, te tengo que mirar. Siento, como que así no pasara el tiempo, cuando te pareces por ahí, qué movimiento, bárbara, me va a matar de un infarto, con nada se compara este infarto. Eres perfecta como yo la imaginé, tú no tienes toda nada que envidiarle a otra mujer, te capiropeate pa' ver si tú me haces caso, pa' que de una vez conozca este tiguerazo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, madame, a donde tú quieras te puedo llevar. Es el olor de tu pelo, lo que me pone mal, ay, yo por ti me revelo, con ese caminar, te tengo que mirar. Tú, tienes algo que no puedo explicar, cuando pasas por aquí te tengo que mirar. Tú, tienes algo que no logro comprender, Dios bendiga el momento que te pude conocer. Tú, tienes algo que no puedo explicar, cuando pasas por aquí te tengo que mirar. Tú, tienes algo que no logro comprender, Dios bendiga el momento que te pude conocer. Tu mirada te delata, sé lo que estás sintiendo Cupido está de nuestro lado, ves lo que presiento Que ironía, como que tu vida se chocara con la mía Fue con mi encuentro, una fantasía Calzar en este lugar, donde te iba a pasar, oh my god Pero fíjate pa' ver si tú me haces caso Pa' que de una vez conozca este tiguerazo Hola que tal, mucho gusto madame, a donde tú quieras te puedo llevar Es el olor de tu pelo, lo que me pone mal Ay yo por ti me rebelo, con ese caminar Tú tienes algo que no puedo explicar, cuando pasa por aquí te tengo que mirar Tú tienes algo que no logro comprender, Dios bendiga el momento que te pude conocer Tú tienes algo que no puedo explicar, cuando pasa por aquí te tengo que mirar Tú tienes algo que no logro comprender, Dios bendiga el momento que te pude conocer Yo te hace tiempo He querido decirte lo que siento, pero A lo mejor te lo digo de la forma que más me gusta Cantando Chévere, Chévere, Chévere Qué bueno verte otra vez, después que el tiempo pasó ¿Y quién diría que tú, el altivo, el arrogante, a mi puerta tocas hoy? Por seguro ya has pensado, que yo a ti no te he olvidado Y con solo una palabra, puedo quedar atrapada, y puedes cambiarlo todo Pues no pienso que mereces, que desperdicie a tu lado Ni un minuto de mi tiempo Pues parece que sin ti, hasta creo que estoy mejor De verdad, cuánto lo siento Y pensaste que hasta hoy, no iba a aliviar el dolor Que dejaste hace algún tiempo Creo que algo alucinaste Cuando siquiera pensaste Que algún día esto fuera cierto Y pensaste que hasta hoy, no iba a aliviar el dolor Que dejaste hace algún tiempo Creo que algo alucinaste Cuando siquiera pensaste Que algún día esto fuera cierto Y ahora que ya ni recuerdo Que en mi vida no exististe No esperes que te perdone Que a tu lado yo regrese Vete por donde viniste Vete por donde viniste Si mal no existe Ahora vete Vete por donde viniste Si mal no existe Ahora vete Vete por donde viniste Por tu mala forma de amar Mucho daño tú me hiciste Si mal no existe Ahora vete Vete por donde viniste Vete por donde viniste Tu mala hiciste Cuando era Dios tú me diste Si mal no existe Ahora vete Vete por donde viniste Y mira cuando vengas Soy pidiendo perdón Me perdiste el corazón Si mal no existe Ahora vete Vete por donde viniste Y no me tardes Y no me tardes Y no me tardes Ya contigo Ver tu corazón partido Con mi mano papá Pero que rico Ay Anda Y pa' que no se te olvide Muchacho Anda Vete por donde viniste Vete por donde viniste Ya no me busques más Vete por donde viniste Hoy tú quieres cariñito De mí tú no esperes nada Vete por donde viniste Que más suena tu arrogancia Mejor guarda la distancia Vete por donde viniste Ya se acabó Entiende Y ahora te dejo mi doña caliente Pa' que vas, coño, te pongo los dintes Vete por donde viniste Muchacho Vete por donde viniste Vete por donde viniste Vete por donde viniste Vete por donde viniste Sigue, 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 sigue tu camino Que yo sigo por el mío Vete por donde viniste Oye, ¿y cómo quieres que yo haga? Si son cosas del destino Vete por donde viniste Muchacho Está bueno ya Deja el abuso conmigo Vete por donde viniste Vete por donde viniste Vete por donde viniste Música Aprendí a pasarte con tu carga de ángeles de pie Tuví un rosa brillante que te sentí Tu sueño siento muy llevada hacia ti Llegué al bar, me dio fuerte a la pila para comenzar Te vi con tus amigas, me sentí en el contexto de metarte a bailar Música La rola que sonaba incitada a votar cuerpo a cuerpo Yo y yo pegadito a los pies Te dije a duditos de vuelta Si quiero que vengas conmigo esta noche Tuví un rato como ti, el café de la mañana Despertar, a ver si siento siento que me cama Mirar, 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 mirar y mirar Y mirar, mirar y mirar, mirar y mirar Y mirar, 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 mirar Y mirar, mirar, mirar Saber de dónde vienes Por más que yo quería, no te lleve a decir, no te vayas, Dios quédate por favor Te dije al oído, me gusta si quiero, te duermas conmigo esta noche y tu mamá Me di el café de la mañana, despertar, y a veces estoy haciendo que mi cama te irá Y claro, y claro, y en su frente, yo me separo, el mente que te quiero Yo me quiero sin besar, en el pasado, en el presente, no me importa Teonge amor, que saber, ¿de dope vienes? Tú soy el primer, que le estimas tu lista поэтому sé, quien que es amor a primera vista Que ha empezado en el estado, freshly que pueda volverte a ver Luego tesecues en mí, y tú por dentro de mi Internet Don, 돌, di empresa que tú latís me tonoarray Y yo voy rebelde que un amor Esa fue el destino tiene que volver a ver ¡Tay va a ser un camino! Como que la tarde se suele suceder Y la inamoración nunca puede Y si ha pensado en el pasado ni el presente no me importa Amor, no saber de dónde vienes Soy la primera, la última solita que te viste Amor a primera vista Amor, no saber de dónde vienes ¡Gracias! Guata huinegui guanaga, guata huinegui consu, guata huinegui guanaga Si tú quieres bailar, sopa de caracol ¡Ey! Guata huinegui consu, upi pati, upi pati, nuli ruami guanaga ¡Ey! ¡Ey! Guata huinegui consu, nuli ruami guanaga Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gojar Si tú quieres bailar, sopa de caracol ¡Ey! Guata huinegui consu, nuli ruami guanaga Guata huinegui consu, upi pati, upi pati, nuli ruami guanaga ¡Upe! ¡Upe! Guata huinegui consu, nuli ruami guanaga Guata huinegui consu, si tú quieres bailar, sopa de caracol ¡Ey! Guata huinegui consu, nuli ruami guanaga ¡Upe! Guata huinegui consu, nuli ruami guanaga ¡Upe! Guata huinegui consu, guata huinegui guanaga Guata huinegui consu, guata huinegui guanaga ¡Sacude, sacude! La cintura, 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 la cintura ¡Upe! ¿Sabe quién llegó? ¡Panta Blanca! ¡Uh! Riqui tiki, 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 riqui tiki ¡Asoja la cadera! ¡Cadera! ¡Uu! ¡Watane y Gonsu! ¡Upi pati, yupi pati, yupi pati! Luliluan y Guanagan ¡Uu! ¡Uu! ¡Watane y Gonsu! ¡Woo! Luliluan y Guanagan Con la cintura muevela, con la cadera muevela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres pedir, sopa de caracol ¡Eh! Si tú quieres pedir, sopa de caracol Zazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazzazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz Y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos, los contactores, y los maestros Y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero, y los choferes, y todo el mundo Y los malandros, y los huevones, los hijos de papi, y los juniors, y los fresas, los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima Sa, 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 yacusa, yacusa Tú me aplaudes, que tú me aplaudes Sa, 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 mesa, 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 mesa que más aplauda Me saca más aplauda, me saca más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Me saca más aplauda, me saca más aplauda Me saca más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yacusa, yacusa Los de Río Medio, Sa, sa, buena vista Sa, sa, maniobrisa Sa, sa, quinta etapa Sa, 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 merano del perro Sa, 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 la veintiuno Sa, 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 la Cuauhtémoc Sa, 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 colonia centro Sa, 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 Zaragoza Sa, 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 la Huaca Sa, sa, costa de oro Sa, sa, costa verde Sa, 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 el Virginia Sa, 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 el Reforma Sa, sa, mocambo Sa, 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 boca del río Sa, 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 el manantial Sa, 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 la Carranza Sa, 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 y todo el mundo Sa, 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 yacusa, yacusa Y los de Tabasco Sa, 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 los poblanos Sa, 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 los chilangos Sa, 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 de Durango Sa, sa, de Sonora Sa, sa, Sinaloa Sa, 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 y todo el mundo Sa, sa, sa Sa, 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 yacusa, yacusa Y los de Acapulco Sa, 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 Guadalajara Sa, 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 Guanacuazo Sa, sa, Nuevo León Sa, 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 Tijuana Sa, 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 Reynosa Sa, 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 y los de Tepito Sa, 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 yacusa, yacusa Sa, 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 los de Jalapa Sa, 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 orizaba Sa, 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 los de Córdoba Sa, 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 yacusa, yacusa Sa, 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 minatitlá Sa, 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 cuaxacualco Sa, 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 ciudad Mendoza Sa, 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 alvarado Sa, 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 ciudad cartel Sa, 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 y los jaros Sa, 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 yacusa, yacusa Sa, 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 el Irapuato Sa, 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 el Monarca Sa, 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 el Monterrey Sa, 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 el Necaxa Sa, 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 el Toluca Sa, 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 el Cruz Azul Sa, 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 los Pumas Sa, 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 las Chivas Sa, 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 el América Que chile a su madre Arriba los tiburones Sa, 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 yacusa, yacusa Que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Le mando, le mando, le mando a la niña Le mando, le mando a la niña En Navidad fui invitado A la casa de Tabín Para un tremendo festín Que vivo había preparado Allí llegó Pérez Prado Oiga Los guaracheros de Oriente La fiesta estaba caliente Johnny el men casi dormía Y Eddie miró Le decía No hay cama Pa' tanta gente Viaje en combo que llegaba Y a Ramito el de la altura Afuera más Atrás Johnny Ventura Con Yanyo el indio charlaba Roberto Torres estaba Con Javier Vázquez y su gente Y Razz Mercado de repente Intentó apagar la luz Pero gritó Celia Cruz no hay cama Pa' tanta gente Afuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Willy Rosario y Sorqueta La salsa quería empezar Y él con la voz Al llegar Tarde Encontró que la selecta Ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina Tito fuerte Empezaba a pestañear Y volvió seria a gritar Azúcar No hay cama Pa' tanta gente Audilio junto al gallito Lo vi en la mesa sentado Y Dani el salto Guillao de ron Se daba un traguito Cabin estaba jalaíto Y así dijo prontamente Oye machuchan Dámela esta gente De campeonero Una taza Y todo el mundo Pa' su casa No hay cama Pa' tanta gente Afuera Pa' la calle Mira ahí se va este Afuera Vamos Pa' la calle Vamos Sánchez Afuera Pa' la calle Pa' la calle Tírenlo pa' bajo Que son un peligro Arriba Se llenan las manos De lechón Después se limpia Con la cortina Y por eso Tírenlo pa' bajo Que son un peligro Arriba Allá Allá se meten al baño Y te lo dejan como oficina Tú ves Míralo pa' bajo Que son un peligro Arriba Se jantan y beben Y se enferman Después te dicen Señora tiene aspirina Míralo pa' bajo Que son un peligro Arriba Oye son una amenaza Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame Bésame Suave Bésame otra vez Suave Yo quiero sentir tus labios Suave Besándome otra vez Suave Bésame Bésame Suave Bésame un poquito Suave Bésame 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 Otro ratito Suave Pequena Echa Tu pa' bajo Cuando tú me besas Me siento Me siento en el aire Por eso cuando te veo Suavecito Simple y sin calma Suavecito Simple y sin calma Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más En mi boca Cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Bésame Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente En ese coro Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Los labios tienen Suave Es el secreto Suave Yo beso y beso Suave Y no lo encuentro Suave Un beso suave Suave Es lo que anhelo Suave Un beso tuyo Suave Es lo que quiero Suave ¡Dámelo! Suave Yo me pregunto Suave Tienes tus besos Suave Trato de escaparme Suave Y me siento preso Suave Besa Besa Besame Un poquito Suave Besa 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 Besame Otro ratito Suave ¡Dámelo! Suave 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 Yo quiero sentir tus labios Besándome suavemente Suave Tienes tus labios Suave Cariñosamente Dulcemente Suave Suave Pésame mucho Sin prisa Con calma Dándome besos Fondo Que me duele el alma Acérdate Acérdate No tengas miedo Solamente yo te digo Una cosa quiero Bésame Pequeña Cógelo Suave Suave Oye Te hablo desde la prisión Filo Comandona Comandona Comanda En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina, siempre habla lo mismo Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrella Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla Ay, 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 que negro es mi destino Ay, 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 todo de mí se aleja Ay, 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 perdito de esperanza Ay, 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 solo llega a mi casa Ya hablo desde aquí y que es un parte Ay, 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 ay Condenado para siempre en esta horrible celda Donde no llegue el cariño ni la voz de nadie Aquí me paso los días y la noche entera Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, 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 solo espero que llegue Ay, 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 el día que la muerte Ay, 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 me llevo a estar con ella Ay, al fin, a cambiar a mi suerte Todo el parlamento, a lo que es Villanueva ¡Vamos! Y vuelve otra vez Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Oh, que triste soledad Vivir en esta condena Que no quiero sufrir más Que no vivo más de nena Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Compañero de prisión Compañero de prisión Gente de toda la clase Que no tiene corazón Y no saben lo que hacer Solo con mi pena Solo en mi condena Solo con mi pena Solo en mi condena Soy el flujo Solo en mi condena En esta celda Treinta años de condena Qué vay Tienes No O Tu X Tu Guayando Y ahora que la acorde se va a poner buena aquí Posadera total Adelante Hagan puya, aquí hay party, move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo en alegría Vamos juntos a la montaña de mi patria Dominicana, el acordeón Tocando fuerte, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando cuerpo Bojando la ropa, así se goza Moviendo la cosa maravillosa Con mucho swing, gelatín, calientita Cúmele sí, quiqueyana, qué buena Baila usted a la vuelta, mami, otra vez Llego el negro de la joya A tu lado de esta gozadera total Vamos a gozar, vamos a bailar La piel de gente buena Yo me voy a quedar Vamos a gozar, vamos a bailar La piel de gente buena Yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue, pichao Sola, bota, al baile Gozadera total Guaya, guaya, pegajito Sigue, sigue, pichao Oza, oza, los maravillosa En el 1492 Llegó un tipo que dijo que descubrió La quiqueya mía A ver María Quería vivir con eso Taino, indio, caribeño Él fue el que diseñó su pueblo Él fue el que concursó su ritmo Merequiao, rifiaba su hijo Levante la mano, la vuelo 10 Huya, hasta el amanecer Corriente, con mucha corriente Desorden con más de repente Aguantiente, ruta, presidente Barceló lo que beben la gente No hay ando el weekend gozando Totalmente sigan acabando ¡Suey! Vamos a bailar Los 15 de esta huelga Yo me voy a quedar ¡Suey! Vamos a bailar Los 15 de esta huelga Yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue, pichao Sosa, bota, al baile ¡Suey! 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 Sigue, sigue, pichao Sosa, bota, al baile ¡Suey! 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 ¡Ahora! ¡A parantear! ¡Ahora! ¡Vamos a gozar! ¡Ahora! ¡Con el meneíto! ¡Moviendo el ombliguito! ¡Así! 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 Quizás Oye mami no te los pierda ¡Así! ¡Así! ¡Ahora! 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 Francamente yo soy teniente no puedes verme compártelo en este Check el estilo pegando siempre como martillo Solo ven a aprender de este ching, como se hace con mucho swing Sin pararse la noche entera, sin barrera a tu manera A lo que quieras cánteme un coro, con tu cuerpo mami tienes tu el derecho Mira que hay bastante nena, no tengas pena, pecho a pecho Lao a lao, vaya la vida, lao a lao, se pilla, se pilla, guayalo bien Deja los ríos, posadera total lo que brindo Háganme una bulla, por ahí pasó, por ahí pasó Mira donde va, mira donde va, vamos a ir con él Arraca, 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 arraca Arraca, 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 arraca Arraca, 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 arraca Déjala tranquila, entretenida con su juego de pasión Que a mí me está gustando Me encanta su estrategia Que me va enamorando Llega mucha gracia y manifiesta su conducta a perfección Que es lo que anda buscando Me intriga con su magia Que ella estará tramando Todo lo que sube tiene que caer Y de una vez mi corazón y alma la entregaré Es como un sueño Del que no despierto Y por eso déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Suelo un poco irónico al negar que no he perdido la razón Si estoy descontrolado Y de no darle un beso Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Déjala que siga Yo la agarro bajando Cuando baje de esa nube se va a dar cuenta que yo estoy enamorando Que su estrategia es muy buena pero mi plan está funcionando Déjala que siga que me entregara su vida como ya estoy pensando Déjala que siga que me entregara su vida como ya estoy pensando En su juego de pasión se le nota la intención pero yo lo estoy jugando Déjala que siga Música 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 Sácala, mete la pierna, saca la pierna 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 Y otra vez Félix y su grupo Viscis Y no quieres Eguet, 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 eguet Eguet, eguet, eguet Eso es, bailando, bailando Balazo, 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 balazo Ahora el otro rebanes que dice Riquiti and riquiti toy Bátelo, 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 bátelo Y ahora con el ritmo Grupo Péguele, péguele, péguele Gracias por ver el video. ¡Ban, ban, kiri, bim, bam, bam! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ban, ban, kiri, bim, bam, bam! ¡Eh! A mí te andaba buscando Pues mi novia a mí me dijo Que anoche allá en la avenida Tú la estabas molestando ¡Qué mentira te cayó! Eso me dijo Ramona Y si lo tuyo es cobranza Lo mío será venganza Por eso traigo pistola Esa que dispara sola Y si te pones travieso Te voy a romper la cara A mí te andaba buscando Y ahora que te encontré ¡Ban, ban, 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 kiri, bim, bam, bam! ¿Cómo? ¡Ban, ban, kiri, bim, bam, bam! ¡Ban, ban, kiri, bim, bam, bam! Mi pistola dispara sola ¡Ban, ban, kiri, bim, bam, bam! ¡Ban, ban, ban, bam! ¡Ban, ban, caramba! ¡Ban, ban, kiri, bim, bam, bam! De la samaria pincelaca, corriendo a los viejas No es mentira, es realidad No te trato presionar No te quiero amenazar Los talones de bacana, todo de atrás me quedará Te conozco bacana Pam, pam, piri-pim, pam, pam Quien es el negro del solar Pam, pam, piri-pim, pam, pam Pam, 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 pam ¡Vamos a ver! Pam, pam, piri-pim, pam, pam Santos Villa Superman Pam, pam, piri-pim, pam, pam No, no, no me ven que intimidar Pam, pam, piri-pim, pam, pam De cincuenta y siete al lado Pam, pam, piri-pim, pam, pam Él anda abracao, él anda abracao, cuidao Pam, pam, piri-pim, pam, pam, pam Van, 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 van Sarabari, 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 baraboré, baraboré, baraborá María, viento en mi vida, caramba Tú fuiste mi amor primero Tan seco con tu anhelo Sin embargo, no eres mía Porque otro con su dinero Me ha ganado la partida Pasando a los latentes Tu recuerdo en mi perdura Y acecho de tu hermosura Que yo sé constantemente Y ya no te veo tan bella y tan pura Como eras anteriormente Yo te perdono sin vida mía Tu vil traición Que sea feliz con él Y olvide la pasión Yo también soy feliz Con otro amor Marchemos por la vida En poste una ilusión Salía corriendo de trabajo Por llegar a casa Porque tú me comerías Ay, mi María Ay, mi María Oye, yo le digo al público Que está oyendo que todo aquello Que yo era mentira Ay, mi María Ay, mi María Ay, cada vez que te veo por la calle Mira, me da la risa vida mía Ay, mi María Ay, mi María Ahora sí Con tus arrugas miras Yo sé muy bien que nadie te las plancharía Ay, mi María Ay, mi María Y ahora me siento contento Porque nunca pensé Que tu belleza se acabaría Ay, mi María Ay, mi María Ay, qué bueno estoy gozando Ay, estoy viviendo la vida mía Ay, mi María 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 Con ciego de amor arrastrado Pero de suelo sin pensar Que por otro me cambiaría Ay, mi María Ay, mi María Pero todo fue una tontería Con Sabena Y el coro dice mentira Ay, mi María Ay, mi María Ay, mi María Oye, se me fue la onda en pensar Ja, ja, ja Que te arrugaría Ay, mi María 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 Que parece tan galante Un payaso vanidoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Con pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Inseguro de sí mismo De pisar bien por el mundo De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer su fin Es un gran necio Un estúpido ingreído Egoístico y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Otras veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Solo sabes el sufrir Tú no tienes corazón Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Ese hombre que tú ves ahí Parece tan amable Pero no es tan amable Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Un pocas veces cariñoso Es un payaso vanidoso Mi tronco que me llena de dolor ¡Oh, oh, 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 oh! Música Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú me engañaste y me traicionaste No te quiero ya Falto o malo, gran corazón Ya no te quiero más Tú me engañaste y me traicionaste No te quiero ya No, 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 no No quiero verte más Oh, no Yo no, no Tú me engañaste Tú me engañaste y me traicionaste Traicionaste Ay, no te quiero ya Ya no voy a sufrir más Ese hombre ya se va No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Disfrutas al impresionar de su mundo y tu propia verdad Que a todos puedes conquistar, que tu belleza es inigual Pero todo viene y se va, no te lleves de la vanidad Tú no eres la más importante, la VIP de la noche Que se lleva toda la atención Has venido esta noche a recuperar tu lugar o a romperme Corazón por amor La más importante, la VIP de la noche Que se lleva toda la atención Has venido esta noche a recuperar tu lugar o a romperme Corazón por amor Yo no puedo negar Y tu presencia domina cuando bailas o cuando caminas Tú Música La más importante, la VIP de la noche Que se lleva toda la atención Has venido esta noche a recuperar tu lugar o a romperme Corazón por amor La más importante, la VIP de la noche Que se lleva toda la atención Corazón por amor Bueno, a bailar Que llegó la hora Con los embajadores Me dijeron que te vieron, te pillaron El otro día sabrosiando con un señor que no era yo Me contaron los que te vieron, en una forma Dios mío que un mejor no dijo No fue uno, ni fueron dos, fueron tres Los amigos que te vieron con él moliendo caña Ay, mientras yo, muy solitario, como el llanero Porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje donde tus viejos de la luna Y ahora dices tú que no es así, que era un primo que estaba allá Que te invitó a salir y te dio pena decir que no Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciarte mamá, busca el juicio, busca el juicio muchacha, ajuiciarte Yo me iba a casa contigo, por poco meto la pata Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate Dos cartitos, y un enemigo, un hombre y no hay que andar repartiendo Tu primito, si te quiere, que te exprima De mí no podrás quejarte porque te divertiste también Sé que hay cosas en la vida Que un hombre sale ganando cuando las deja perder Entre el cielo y la tierra Dice un dicho Que no existe nada oculto y todo se llega a salvar Te pillaron, te caíste Si te pongo, te perdono Tendría que aguantar callado si tú lo vuelves a usar Mujer, si un día te vi, no te conozco Y si fue así, ya ni me acuerdas Como dicen por ahí, a otro perro con ese hueso Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciate, mamá, busca el juicio Busca el juicio, muchacha, ajuiciate Yo me iba a casar contigo por poco menos la pata Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Pasan los días, pasan las horas y tú no estás Siento el vacío y la nostalgia de no verte jamás Como decirte cara a cara que si tú te vas Muere mi alma en silencio Muere de soledad Este amor que me mata Este amor que no entiendo Este amor que desangra y que envenena el sentimiento Acabo con mi vida Y me ha robado el sueño Y ha pegado cenizas que aún no se ha llevado el viento Este amor de los dos Que una vez fue locura Este amor de ternura y de dolor Es un amor que me mata Dame tan solo la esperanza de que volverás Tu recuerdo solo hace que yo te ame más Te necesito como el aire a respirar Se va mi fuerza, mi sentido, pierdo mi voluntad Este amor que me mata Este amor que me mata Este amor que no entiendo Este amor que desangra y que envenena el sentimiento Acabo con mi vida Y me ha robado el sueño Y ha pegado cenizas que aún no se ha llevado el viento Este amor de los dos Que una vez fue locura Este amor de ternura y de dolor Es un amor que mata Este amor que me mata Este amor que no entiendo Este amor que desangra y que envenena el sentimiento Este amor que me mata Este amor que no entiendo Acabo con mi vida Y me ha robado el sueño Este amor que me mata Este amor que no entiendo Y ha pegado cenizas que se ha llevado el viento Y ha pegado cenizas que se ha llevado el viento Y ha pegado cenizas que se ha llevado el viento Y ha pegado cenizas que se ha llevado el viento Dame tan solo una esperanza De que volverás Este amor que me mata Este amor que no entiendo Te necesito como aire a respirar Se va mi fuerza Pierdo mi voluntad Y este amor que me mata Este amor que no entiendo Y este amor que desangra Y que envenena el sentimiento Y este amor que desangraba Ella se fue y ya no quiso volver Porque su padre siempre Le hablaba muy mal de mí Ella se fue y yo no sé dónde está Y como un loco perdido Yo la salgo a buscar Ella me quería Ella me adoraba Y por su padre Dios Ya no tengo nada Ella me quería Ella me adoraba Y por su padre Dios Ya no tengo nada Ella se fue y ya no quiso volver Porque su padre siempre Le hablaba muy mal de mí Ella se fue y yo no sé dónde está Y como un loco perdido Yo la salgo a buscar Ella me quería Ella me adoraba Y por su padre Dios Ya no tengo nada Ella me quería Ella me adoraba Y por su padre Dios Ya no tengo nada Pobrecito yo Ayúdame 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 ¡Oh, oh! ¡Luis! ¡Olvídala tú también! Ella se fue y ya no quiso volver Porque su padre siempre le hablaba muy mal de mí Ella se fue y yo no sé dónde está Y como un loco perdido yo la salgo a buscar El otro día fui a la casa de Marcela Y me dejó un mensaje que me olvidara de ella No la busquen más, no la piensen más El amor de los dos no funcionará ¡Ah, eh! ¡Mobrecito yo! ¡Ayúdame, Rosario! Ella se fue y yo no sé dónde está Y como un loco perdido yo la salgo a buscar Ella se fue y yo no sé dónde está Y como un loco perdido yo la salgo a buscar Y como un loco perdido yo la salgo a buscar ¡Ah, eh! ¡Olvídala! ¡Se confiere! Como es que te amo así Con todo el pensamiento Como lograste entrar así sin preguntar Robándote el momento Como es que te amo así Sin tanto sufrimiento Como es que es natural que cada amanecer Quiero parar el tiempo Y es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pide Sino porque faltan frenos al quererte ¡Oh! ¡Qué precio tiene el cielo! ¡Que alguien me lo diga! ¡Qué más que darte amor! ¡Yo quiero regalarte el azul de los días! ¡Qué precio tiene el cielo! ¡Que alguien me lo diga! Si yo con esta historia Siento que la gloria ha llegado a mi vida ¡Qué precio tiene el cielo! ¡Que alguien me lo diga! ¡Yo pago con mi alma sin temor a nada! ¡Yo te doy vida! Esta noche te doy Ya todo cuanto tengo Y no me doy abasto Tengo a imaginar Que un mundo yo te invento Y desde aquí se ven Las nubes y los vientos Por eso aquí te traje Porque por lo pronto Es todo lo que tengo Y es que he pegado todo Y nada es suficiente No porque me lo pide Sino porque faltan frenos al quererte ¡Oh! ¡Qué precio tiene el cielo! ¡Qué alguien me lo diga! ¡Qué más que darte amor! ¡Yo quiero regalarte el azul de los días! ¡Qué precio tiene el cielo! ¡Qué alguien me lo diga! Si yo con esta historia Siento que la gloria ha llegado a mi vida ¡Qué precio tiene el cielo! ¡Qué alguien me lo diga! Yo pago con mi alma Sin temor a nada Yo te doy mi vida Y eternamente yo te inventaría Como estas tantas otras melodías Para no faltarte Si te faltó un día ¡Qué precio tiene! Dime, dime qué precio tiene Quiero regalarte el azul de los días La luna, los mares, mi vida ¡Qué precio tiene! Dime, dime qué precio tiene Tiene Y es que te he dado de todo Y nada es suficiente ¡Qué precio tiene! Te lo digo de frente Dime, dime qué precio tiene Oye mamá Te lo voy a dar Con mi alma Lo voy a pagar ¡Chichi! ¡Oh! 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 ¡Chichi! ¡Ataca Sergio! ¡Qué melodía, qué melodía! ¡Qué melodía! Alguien que me lo diga, que me lo diga Alguien que me lo diga, que me lo diga Alguien que me lo diga, que me lo diga Que me lo diga, que me lo diga Alguien que me lo diga, que me lo diga Gracias por ver el video Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y basta ya de tu inconsciencia De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de amor Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Y lloraré hasta lograr Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Así tal cual como la pedí Esa mujer me cayó del cielo Esa mujer me cayó del cielo Esa mujer me hace muy feliz Así la quise, así la quise Así tal cual como la pedí Esa mujer me cayó del cielo Esa mujer me hace muy feliz Tanto que yo caminé Y en mil vueltas Y en mil vueltas me perdí Tratando de hallar la forma La forma de ser feliz Un día en mil vueltas me cayó del cielo Un día si el cielo miré Y al supremo le pedí Que me regalara un ser Para siempre para mí Que me regalara un ser Para siempre para mí Así la quise, así la quiero Así tal cual como la pedí Esa mujer me cayó del cielo Esa mujer me hace muy feliz Así la quise, así la quise Así la quise, así la quise Así la quise, así tal cual como la pedí Esa mujer me cayó del cielo Esa mujer me hace muy feliz Pasó cuando la encontré Al instante comprendí Era la que yo esperaba Era la que yo pedí Ahora sí quiero cantar Y decir que soy feliz Porque tengo esa mujer Para siempre para mí Porque tengo esa mujer Para siempre para mí Así la quise, así la quiero La voy a querer Así la pedí Esa mujer Tanto, tanto, tanto que yo caminé Y por fin ya la encontré Esa mujer me cayó del cielo Esa mujer Es un poquito celosa Y si me coge con otra Me hace desaparecer Esa mujer me cayó del cielo Esa mujer Ella me quiere, me mima Me plancha y me cocina Y me sabe con placer y entretener Esa mujer me cayó del cielo Esa mujer Oye En el cielo he recibido la noticia De que una vez se ha escapado sin querer Creo que esa es Esa mujer me cayó del cielo Esa mujer Se acabaron mis noches de soledad Porque ya tengo paz Esa mujer Esa mujer me cayó del cielo Esa mujer Gracias le doy al supremo Porque tal como yo la pedí Es mi mujer Esa mujer me cayó del cielo Esa mujer Tiene un cuerpito de diosa Y además tiene otras cosas Que a mí me vacilan también Esa mujer me cayó del cielo Esa mujer Esa mujer Y soy feliz Así la quise Así la quiero Y me cayó del cielo Esa mujer Tranquilo Te que soy La Puerto Rican Así la pedí Así la pedí Así la quiero Así la pedí Así la pedí Así la quiero Ya se acabaron Mis días de aventurero Así la quiero Porque yo Con mi negrita me quedo Así la quiero Ya no soy un bandolero Así la quiero Oíste Tienes todos los espacios Inundados de tu ausencia Inundados de silencio No hay palabras No hay perdón Tú me tienes olvidado No respondes al llamado Noches tierra La palabra Me condenas a la nada No me entierres Sin perdón Mira corazón Que es el engaño Se revierte Y hace daño Se revienta En el aire Como pompas De jabón Como pude haberte Yo herido Engañarte Y ofendido Alma gemela No te olvido Que me arranque El corazón Ay El rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque lo regreses Corazón Hace perdonarme El verdadero amor Perdona No abandona No se quiebra No aprisiona Nos revienta Como pompas De jabón Un error es algo humano No justifico No justifico La traición Los amantes Verdaderos Se comprenden Se aman Y se olvidan Del rencor La noche Empieza a motinarse De sueños Rotos Y el dolor Y me revuelco En esta cama Aferrándome A la nada Implorando Tu perdón Mira corazón Cuanto te extraño Pasan días Pasan años Y mi vida Se revienta Como pompas De jabón Como pude Haberte Yo herido Engañarte Yo ofendido Alma gemela No te olvido Aunque me arranque El corazón Ay El rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses Corazón Haz de perdonarme El verdadero amor Perdona No abandona No se quiebra No aprisiona No aprisiona No revienta Como pompas De jabón El verdadero amor Perdona El verdadero amor Perdona Si el amor es verdadero No se quiebra No abandona El verdadero amor Perdona El verdadero amor Perdona Si el amor es verdadero No se quiebra No abandona Si el amor es verdadero Si el amor es verdadero No se quiebra No abandona El verdadero amor El verdadero amor El verdadero amor El verdadero amor We put it to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We bought this bien de dinero We put it to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok, ni son nai Sin estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco white No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu esperanza y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ritmo nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna Matata como Timoney Pumba Voy pa' leyenda, así que dale zumba Los dejo ciegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba Nosotros pa' la rumba This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We bought this bien de dinero We put it to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos This is the rhythm of the night 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 Baby, the night's like fuego We bought this bien de dinero We bought it to the extremo Extremo, 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 extremo The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles I got several Born to be wild Cause I live like a dead devil Live it up, hit him up That's the scenario Tupac I get around like a merry-go Rooftop I am on top of the pedestal Full shot I am so sick I need medical Rooftop I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve I be on a new level That's how we do it We build it like lego Fuel on our fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted I never quit Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving's the narrative I stop Do it like hoop There it is This is the rhythm, 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 rhythm of the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, three nights like fuego Oh yeah We about to spend the dinero Oh yeah We got it to the extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, three nights like fuego Oh yeah We about to spend the dinero Oh yeah We got it to the extremo, 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 extremo RITMO You like that space? La 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 Oh yeah La vieja calle cerra, toreando con la bolsa un autobús Llevaba medias negras, mi mini palda de cuero marrón Me dijo tienes fuego, tranquilo que no hago nada Ilegal salí ayer del talebo, que tal si me invitaras a cenar Allí empezó la lluvia, tu andabas con paraguas y allá no ¿A dónde vamos rubia? A dónde tú me llevas contestó, así es que fuimos hasta Mi casa en el condado le advertí con un colchón nos basta De estufa corazón te tengo a ti, recalenté una sopa con vino, tinco, pan y salchichón ¿Qué vacilón? ¿Y a la segunda copa qué hacemos con la ropa? Preguntó 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 que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer Del cuello de una nube aquella madrugada me colgué Ay, como gocé Estaba solo cuando la luz del sol me dio y me desveló Me desperté abrazando La ausencia de su cuerpo en mi colchón Lo malo no es que huyera Con mi cartera Con mi cartera y con mi reloj peor es que se fuera Robándome además el corazón De noche piel reada Y a plena luz del día cruel a mi vida Maldita madrugada Maldita madrugada Y yo que me quería Stevie Cool Si en la calle cerra Te la encuentras Dile que le he escrito un son Ay, de corazón Llevaba medias negras Y me englobó el corazón Yo canto por no llorar pero mañana De nochecita la salgo a buscar Llevaba medias negras y me englobó el corazón Yo canto por no llorar pero mañana De nochecita la salgo a buscar Llevaba medias negras y me englobó el corazón Vaya el lío que me metió Su mujer el corazón me llevó Llevaba medias negras y me englobó el corazón Maldita madrugada que yo la vi Ya muy descarada se burló de mí ¡Ay! 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 Y es que yo tengo un perrito Y hace cosas muy bonita cuando se siente contento Él mueve la cinturita y las muchachas lo miran ¡Ay! 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 El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar el baile del perro El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar El baile del perrito, 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 el baile del A mí no se sienta, no te pongo, te pongo A ese ritmo le gusta, no le se baila, así que baila en el negro Que lo baile del agua, que lo baile bajado, que lo baile empujado Que lo baile como pide el mambo, que todo se está alborotando Lo baila la vieja, y lo baila aquella señorita Y no es por figura de la linda, es porque está emocionalista El baile del perro Que lo baile del agua, que lo baile bajado, que lo baile empujado Que lo baile como pide el mambo, que todo se está alborotando El baile del perro El baile del perro Llegó Víctor Manuel, oye, este es Julio Voltio el chamaco, Julio Voltio, no podía faltar, el ratino está loca, este ritmo no pasa de moda, cual faltador, zumbo y bombea. Ella lo que quiere es salsa, ella vino a la conquista, así que llévala a la pista, y deja que mueva su falda, oye. Ella lo que quiere es salsa, ella vino a la conquista, así que llévala a la pista, y deja que mueva su falda, oye. Entra a la disco con corte de fiera, con ese vibe en de cadera, tan dispuesta que la bailes toda la noche entera. Cúcala, cúcala, que sale pa' afuera, quiere que le pongan salsa, que le pongan salsa, ni roma, sanfichureo, ni botella, ella solo quiere que le de lo de ella es salsa. Ella lo que quiere es salsa, ella vino a la conquista, así que llévala a la pista, y deja que mueva su falda, oye. Ella lo que quiere es salsa, es salsa, ella vino a la conquista, así que llévala a la pista, y deja que mueva su falda, oye. Salsa, morado, aguillate de lista, soy tu pirata, rey de la conquista, viento en popa, tierra a la vista, yo voy a dejar caer el ancla contigo en la pista. Te vuelvo el tumbao que te agarre y te atrapa, y te saca lo de calle y de guapa, tú quieres rumba, ven con tu papa, que esta noche tu monta me escapa. Y ve, la morena de ojos claros, su cuerpo exhibe, cuando baila mi guaguaco, todos la perciben, porque carga un tumbao como una estrella de dinero, ya que salsa es su adicción. Oye mira como va, entre medio la gente, luce bonita, sensual y decente, dir un paso de baile que me daña la mente, bueno mi salsa tiene el ingrediente. Que me gusta, trata, buena venganza, yo tengo el pro que su falda le manda, traigo una rumba pa' ver si la aguanta, usando el apistino de mi que se anda. Quiere salsa, salsa y nada más, quiere salsa, que ella lo que quiere es salsa, y nada más. Salsa me pidió, y salsa le pidió, esa morena chiquitita y peligrosa, no sabe hacer las cosas muy bien. Oye, oye Víctor, nos fuimos a su hija completo, súbelo, que puso a buen borihua. Que ella lo que quiere es salsa, mueve la cadera, con el baile de su falda. Que ella lo que quiere es salsa, ella quiere que la saque, que la baile, que la tire y la traiga. Que ella lo que quiere es salsa, lo bailotea, remetea, remetea, bailotea y no se cansa. Que ella lo que quiere es salsa, y deja que mueva su falda, oye. Que ella mueve sus caderas con un toque sensual, y cuando ella llega a la pinta pone el mundo a temprar. Activa, te bravucona. Que mueve sus caderas con un toque sensual, y cuando ella llega a la pinta pone el mundo a temprar. Que ella lo que quiere es salsa, ella vino a la conquista, así que lleva a la pinta, siempre lleva la pista. Que ella lo que quiere es salsa, ella lo que quiere es salsa, ella vino a la conquista, así que lleva la pinta. Que ella te mueva su falda, oye, ella lo que quiere es salsa. A fuego, ingenior, de puertajara, pal mundo, una sobredosis salsera. Una aventura Una aventura es más bonita Cuando escapamos, solos tú y yo Una aventura es más bonita Si se busquera a los demás que no haya amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los que bajo la mesa nos tocamos Y un beso rompado queda siempre como a Dios Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los que bajo la mesa nos tocamos Y un beso rompado queda siempre como a Dios Una aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho pero mucho rato amaneció Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más bonita Si aquella rosa es más bonita Una aventura es más bonita Cuando lloramos porque todo, todo se acabó Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los que bajo la mesa nos tocamos Y un beso rompado queda siempre como a Dios ¡Gracias! 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 Siempre vamos a Dios Siempre vamos a Dios Siempre vamos a Dios Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para que jurar y proveer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me miras algo que es del pie Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para ti Si lleguemos a amarnos o diarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Siempre estará ahí Yo no sé si soy para ti Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé si soy para ti De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas De un reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para ti Si lleguemos a amarnos o diarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Mientras estará aquí Yo no sé mañana Yo no sé si soy para ti Yo no sé si soy para ti Yo no sé mañana Yo no sé si soy para ti 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 Corazón 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 si soy para ti Me prende, me enciende el sentir tu aliento Quemando todo mi ser Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres lo estoy acercando junto conmigo Un poquito a poco voy despacito que estoy sintiendo Más que bonito me estoy orillando con rinconcito Tire queriendo poco a poco Inténtalo, si así lo quieres tú Inténtalo, vete de la norte a sol Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si así lo quieres tú Inténtalo, vete de la norte a sol Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asustas en ti tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende el sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Eh, 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 eh Música Me prende, me prende, me prende Me enciéndete, me prende, me prende, me prende, me prende Open up your heart, what do you feel Open up your heart, what do you feel Is a real thing The Big Bang may be a million years away But I can't figure the better time To save the world Hold on, hold on, instead of messing with our future Open up your sight, world, hold on One day you will have to answer To the children of the sky, world, hold on Come on, everybody in the universe, world, come on Hold on, one day you will have to answer To the children of the sky, world, hold on Oh, children of the sky Look inside, you'll find a deeper love The kind that only comes from high above If you ever meet your inner child Don't cry, no, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí También me dijeron yo la vi llorando cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de sufrir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Porque tienes tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de ti ¡Gracias! ¡Gracias! En mí ya no hay nada Solo apenas cosas que me hablan de ti Que yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de sufrir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Porque tienes tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de ti Solo te queda el hablar de ti Y ahora preguntas por mí Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí Solo te queda el hablar de ti Y ahora preguntas por mí ¡Oh! 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 ¡Oh Y ahora preguntas por mi voz Y solo te queda el hablar de mi voz Solo te queda el hablar de mi Y ahora preguntas por mi voz Pregunta por ahí Pregunta por mi Solo te queda el hablar de mi Y ahora preguntas por mi voz En mi ya no hay nada pedidas cosas Que me hablan de ti Solo te queda el hablar de mi Y ahora preguntas por mi voz Ahora no lloras Ahora no lloras por mi Solo te queda el hablar de mi Y ahora preguntas por mi voz Me está buscando Oh, me está buscando Oh, 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 oh Ahora preguntas Oh, preguntas por mi Oh, en Venezuela Oh, oh, allá en Colombia Oh, oh, en Nueva York Oh, oh, oh Santo Domingo Oh, oh, oh Aprepreloco Oh, oh, oh En Panamá y Puerto Rico Oh, oh, en todas partes Oh, oh, oh Y ella pregunta por mi Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Young man, there's no need to feel down I said young man, pick yourself off the ground I said young man, cause you're in a new town There's no need to be unhappy Young man, there's a place you can go I said young man, when you're short on your dough You can stay there And I'm sure you will find many ways To have a good time It's fun to stay at the YMCA It's fun to stay at the YMCA They have everything for young men to enjoy You can hang out with all the boys It's fun to stay at the YMCA It's fun to stay at the YMCA You can get yourself clean You can have a good meal You can do whatever you feel Young man, are you listening to me? I said young man, what do you want to be? I said young man, you can make brilliant dreams But you've got to know this one thing No man, does it all by himself I said young man, put your pride on the shelf And just go there to the YMCA I'm sure they can help you today It's fun to stay at the YMCA It's fun to stay at the YMCA They have everything for young men to enjoy You can hang out with all the boys It's fun to stay at the YMCA It's fun to stay at the YMCA Young man, you can get yourself clean You can have a good meal You can do whatever you feel Young man, I was once in your shoes I said I was down and out with the blues I felt no man, cared if I were alive I felt the whole world was so dry That's right, someone came up to me And said young man, take a walk up the street It's a place there called the YMCA They can start you back on your way It's fun to stay at the YMCA It's fun to stay at the YMCA They have everything for young men to enjoy You can hang out with all the boys YMCA It's fun to stay at the YMCA Young man, young man, there's no need to feel down Young man, young man, kick yourself off the ground YMCA It's fun to stay at the YMCA It's fun to stay at the YMCA YMCA You'll find it at the YMCA YMCA No man, young man, does it all by itself Young man, young man, put your pride on the shelf YMCA And just go to the YMCA Young man, young man, I was once in your shoes Young man, young man, I was down and blue YMCA YMCA He venido para hablarte y de mi cosas contarte Que conozcas de mi, si, si Por mi edad tu me dejaste, que por niño lo que hallaste Que comienzo a beber, y no es así Otras mujeres he amado, he sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce del placer No soy niño empedernido, no me juzgues te lo pido Reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño, con alma de hombre Quiero amarte para siempre, pero tu no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre Ven conozcerme, te reto, que hay amor pa' que te sobre Otras mujeres he amado, he sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce del placer No soy niño empedernido, no me juzgues te lo pido Reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño, con alma de hombre Quiero amarte para siempre, pero tu no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre Ven conozcerme, te reto, que hay amor pa' que te sobre Yo no soy tan niño, tengo alma de hombre Soy cara de niño, con alma de hombre Yo quiero amarte para siempre, pero tu no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre Cariño, el amor no tiene edad Y yo te quisiera amar, déjame tratar entonces Soy cara de niño, con alma de hombre Yo no soy tan niño y te invito No me juzgues por mi cara, me conoce bien mi alma Soy cara de niño, oye mi niña, con alma de hombre Pero si un día me das la oportunidad de amarte Hasta puede que te asombres Soy cara de niño, con alma de hombre Yo te quiero demostrar lo que siento por ti Pero tu no me respondes Soy cara de niño, cara de niño, cara de infante Soy cara de niño, cara de infante Y en las cositas del amor, hasta puedo yo enseñarte Soy cara de niño, no soy niño enpedernido No me juzgues, te lo pido Con alma de hombre, por si lo quieres saber Muchacha, mucho he vivido Soy cara de niño, tu me juzgas por mi cara Por mis años sin saber Con alma de hombre, reconocelo mi vida Que el amor llegó esta vez Niño, ja Hace rato que no sales de mi cama Hace rato baby, sabes que tú no lo amas Háblale claro de una vez Dile que todo es por interés Y que tú quisieras ser solita para mí Y si no lo entiendes pues que me busque a mí Dile lo que sientes por mí Dile lo que siento por ti Que no me ha nada en tu corazón Que no fue tu decisión Dile lo que sientes por mí Dile lo que siento por ti Que tú conoces mi habitación Que ahora eres mía y no se haga ilusión Que no me ha nada en tu corazón Donde yo quería se daba Y sola se venía Cuando yo le hablaba Donde le decía Ella me esperaba Yo creo que ella si me amaba Yo creo que tú estés de futuro Que lo nuestro es seguro Que aprenda que la vida también hace un golpe duro Que ella no está con él y lo posteas en el muro Que tú y yo estamos Totalmente Y que todo empezó cuando nos descargamos Que de principio no gustamos Cuando los números te acercamos Dile lo que sientes por mí Dile lo que siento por ti Que no me ha nada en tu corazón Que no fue tu decisión Dile lo que sientes por mí Dile lo que siento por ti Que tú conoces mi habitación Que ahora eres mía y no se haga ilusión Que no me ha nada en tu corazón Dile que más de una vez el sol te sorprendió por mi ventana Dile del viaje a Punta Cana Dile que conmigo fue el que probaste la marihuana Que desde que yo te di con ella no tiene ganas Que tiene que entenderlo Tiene que aceptarlo Y si no quiere vernos Tiene que afrontarlo Que eso no lo toca se vaya olvidando Que si no voy a buscar Yo estamos Y que todo empezó cuando nos descargamos Que de principio no gustamos Cuando los números te acercamos Dile lo que sientes por mí Dile lo que siento por ti Que no me ha nada en tu corazón Que no fue tu decisión Dile lo que sientes por mí Dile lo que siento por ti Que tú conoces mi habitación Que ahora eres mía y no se haga ilusión Que no me ha nada en tu corazón Sabes que no se puede mandar en el corazón Este es Henry Vera Con Freedom El Ingenier Verá Music Mujer Bonita Si supieras cuánto te admiro Mujer Bonita Mujer Bonita Si supieras cuánto me gusta Tu manera de caminar Muévete un poco Vuelveme loco Y haz lo que quieras Con tus caderas Juega conmigo Juega conmigo Juega conmigo Juega conmigo con mis deseos Juega conmigo con mis deseos Para desearte un poco más Mujer bonita, mujer bonita, mujer preciosa, mujer bonita, mujer preciosa, porque fuiste moldeada con mano santa Mujer bonita, mujer bonita, mujer preciosa, mujer bonita, mujer preciosa, porque fuiste moldeada con mano santa Música Muévete un poco, vuélvemelo Y haz lo que quieras, con tus caderas Con tu cintura, ponme una luz Para ver si con tus pechos, te sabes el derecho De llegar a tu corazón Mujer bonita, mujer preciosa Mujer bonita, mujer preciosa Porque fuiste muy bien, con mano santa Mujer bonita, mujer preciosa Mujer bonita, mujer preciosa Porque fuiste muy bien, con mano santa Música Mami Quiero que sepas que tú te ves buena Y no he visto a ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera So quiero que cojas esto Música Una liba de cadera en escalera Dos libas de cadera en escalera Tres libas de cadera en escalera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres su mujer golpean Te ven en la calle y te piropean Tú le contestas o le coquetean Vamos a eliminar a la más, más fea Vamos a eliminar a la más, más fea Alza la mano para que te vean Date una vuelta así que te ves buena Te enseña mamacita como lo menea Menea, 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 menea Te ves buena, digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Te pones tu tighti y te ves bien buena Pones esa mini y te ves bien buena Vas para la playa y te ves bien buena Con ese bikini y te ves bien buena Parlas el tráfico porque te ves buena Hombres se matan porque te ves buena Pero una libra de cadera no es cadera Dos libra de cadera no es cadera Tres libra de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena A tus amigas no la corretea Son firmonas y también son feas Unas flacas como una manguera Unas gorras parecen ballenas Se monta en tu carro y te lo platea Pero tu mamita sí que te ves buena Vas a entrar, digo, en la historia Serás más famosa que el gran noriega Te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Pones una botella de Coca-Cola Pones tu Taiti y te ves bien buena Pones esa mini y te ves bien buena Pones tu putarra y te ves bien buena Vas para Colombia y te corretea Vas para Jamaica y te corretea A Puerto Rico y te corretea Vas a Panamá y te piropega Mi gente ofrece a las cosas buenas Pero una libra de cadera no es cadera Dos ribas de cadera no es cadera Tres ribas de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena A tus amigas no la corretea Son firmonas y también son feas Unas placas como una manguera Unas gotas parecen ballenas Ponte a tu carro y te lo platea Pero a tus amigas no la corretea Oh yeah, sell some, yo, macarron Yeah, macarron, no, chacarron, 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 chacarron Tanita es raroendo, chacarron, Chacarron, higgas, tigri que roo Chacarron, 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 chacarron Chacarron, chacarron, chacarron Chaga riff Chaga ron, chaga riff Chaka rock, chaka rock, chaka rock, chaka rock Chaka rock, chaka rock Chaka roll, brown, and beef enamel forf Chacarón, Chacarón, Chacarón Chacarón Chacarón, 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 Chacarón, Chacarón Chacarón, Chacarón, Chacarón Chacarón, 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 Chacarón Chacarro, 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 chacarro Ando bien malo Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 El antojo casi me domina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Tienes que te guise un chicharrón Un pedazo de jamón O prefieres pollo frito mi amorcito No, muy sabroso chicharrón Tu poito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito Que es lo que te pasa corazón Siempre ha sido comerón Y hoy te me pones tus moños mi gordito No, muchas gracias pero no Que el doctor ya me ordenó Que me empaje el cinturón Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mi puchuchita Me sube el colesterol Y esta va para todos los gorditos Ay, como te digo Con mi colesterol entre cientos y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pohito y tu jamón pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón y hoy te me pones tu moño ni gordito No, muy sabroso el chicharrón, tu pohito y tu jamón Es que me sube el colesterol mi amorcito No, muy sabroso el chicharrón, mi 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 chicharrón Hasta el corazón, corazoncito Me suma el colesterol Pero que mira así como pajitas compadre Me suma el colesterol Pero que mira así como el pulido Me suma el colesterol Coma lo que coma, coma lo que coma compadre Me suma el colesterol Mira que irónica es la vida Aún me deseas con la misma intensidad Con que rodábamos amándonos en la hierba Cuando yo apenas comenzaba la universidad Tú me decías no sé cómo Pero por dónde puede lograr Tener dinero, viajes subos Y un carro para vaciar Y te encontraste la opulencia En ese hombre que te da Lo que deseas más no llena Lo que yo sí sé llenar Él es el que te brinda estabilidad económica Y siempre te complace en tus caprichos materiales Y yo que he saboreado cada pliegue de tu intimidad Soy eterno fuego, tu fantasía Soy el que motiva tus escapes cada día Esto es un peligro, pero es divino Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido Este amor que creció bajo la necesidad De saciar lo que el dinero no puede llenar Mira qué irrónica es la vida Hoy nuevamente juntos aquí en el mismo motel Donde rompimos beso a beso la inocencia De la cama se empapó de tu niñez Tus ambiciones, pinos, pinos y restaurantes Mis ilusiones, pinos y pinos y pinos y pinos Mis ilusiones, subir alto y alcanzar lo que soñé Desevidencias progresado, ahora vuelves a cartier Mas tu riqueza no ha llenado el vacío que debé Soy eterno fuego, tu fantasía Soy el que motiva tus escapes cada día Esto es un peligro, pero es divino Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido De este amor que crece bajo la necesidad De saciar lo que el dinero no puede llenar ¡Vaya titi! Y es así Esto es un peligro, pero es divino El sabor de lo prohibido, mamita linda, es amarte Esto es un peligro, pero es divino Él jamás podrá llenar lo que tus ansias de mujer deseas Esto es un peligro, pero es divino Lo que el dinero no puede Conmigo además tú lo tienes Oye mamita, te fuiste con ese Que tiene dinero, mas sin embargo El papito rico, ese soy yo Es un peligro, pero es divino Es de estabilidad económica Y yo el amor de verdad Vaya que rico, mami Recuerda, este es el dinero Y yo se lo quito Ok El sabor de lo prohibido Y lo prohibido es amarte El sabor de lo prohibido Lo que el dinero no puede El sabor de lo prohibido Tus caprichos materiales El sabor de lo prohibido Y esto es un peligro, mami Pero sigue pidiendo Hasta que nos cojan Uy, llegado No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aun siendo tuya Me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor A tu hipocresía No me digas nada El tanto aquí he sido yo Me dañaron rosa Tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfiados Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriados Lluvia Mi ambiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar de ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa Tus espinas Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriados Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriados Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Lluvia Tus besos frías como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriados Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia ¿Qué nos pasó? Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Chica Mi ambición fue consenso y quererte Sí, sí Con mi locura de amante Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte 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 Y amarte Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti Y no me dejaste Amarte 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 Me dejaste Con las ganas Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Tú no has podido quererte Y simplemente porque no has querido Intentarlo Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Roca barcusa de trocería Sin embargo no me comprendía Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nada Y márchate Es no ¡Suscríbete! ¡Presente moverme encima, baby! ¡What!? ¡Rumba! ¡Esa mulata hoy quiere rumba! ¡Así que dale dale rumba! ¡Rama! ¡Esa mulata hoy quiere rumba! ¡Rumba buena! Un sedito en la industria ¡Ah mami que ni suerte! ¡Habada que sea una cera! En el momento preciso, los latinos estamos unidos Mira las negras como rosa en el piso Mira las negras como rosa en el piso Muguancio a Vitoria, Bumartali, Bumaria Basquimile, Bupolina, Budorali, Burosina Muguancio a Vitoria, Bumartali, Bumaria Basquimile, Bupolina, Budorali, Burosina Muguancio a Vitoria, Bum shape, Bum someday Esta chiquita es una bombona Oléme la parte de la primera Esta chiquita es una bombona Oléme la parte de la primera Como ella no hay cualquiera Como ella no hay cualquiera Ella goza la noche entera Ella goza la noche entera Voy a tu a Vitoria O Mata de Mumaria Así me levo Polina Otor a Livo Rosina Voy a tu a Vitoria O Mata de Mumaria Así me levo Polina Otor a Livo Rosina No me va Esa mula tergiri rumba Así que la de la de huma Nama Esa mula tergiri rumba Laman, 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 laman Esa nube pala Lampi pala nera Para que busquen la noche entera Esa nube pala Lampi pala nera Voy a tu a Vitoria O Mata de Mumaria Lampi pala nera Esto no lo va a costar No, 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 no Esto no lo va a costar No, 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 no Es algo que te nace por el entorno Es algo Conción de movimiento Rumba 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 ¡Rumba! 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 Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Creo que tú no te has ido, Benny De este mundo tan hermoso ¿Quién olvida la figura? De este cantante famoso Pasarán generaciones para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones También como las cantaste Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Muchos te han encantado, Benny Con respeto y simpatía Unos con sinceridad Y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona Como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones Siento lo que tú sentías Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Pero qué lindo y bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Ven y moré ¿Qué banda tuvo usted? Castellano, qué bueno, baila usted Generoso, generoso Castellano, qué bueno, baila usted Satrizador de la laja Qué orgullosa es Castellano, qué bueno, baila usted Por lo que le dejo grabado, Benny Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Pero qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Oye, los pasos que yo te dejo Ay, no tiene tropones Como como loco son Baila usted Como lo baila usted Baila usted Así lo bailaré Baila, ni moreme, ni moreme Baila, cantellano, qué bueno, baila usted El mundo no lo olvida Tampoco lo olvidaré El mundo no lo olvida Pero yo tampoco lo olvidaré Cantellano, qué bueno, baila usted Pero qué bueno, lo baila usted Pero qué bueno, lo que le dejo Cantellano, qué bueno, baila usted Ya vamos a escuchar los trombones Cantellano, qué bueno, baila usted Eso tiene que ser así Cantellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Cantellano, qué bueno, baila usted ¿Sinál es el momento, baila usted Yo también no lojor ¿Qué bueno, baila usted Baila usted ¿Qué bueno, baila usted Baila usted ¿Qué bueno, baila usted Gracias. 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 Gracias.